¿Qué tal doctor? Muy buenos días, espero que te encuentres bien, pues una vez más aquí en esta sesión laboral educativo y ahora quisiera ver qué nos puedes comentar respecto a esta nueva fundamentación constitucional de la nueva educación mexicana. Claro que sí. Miren, compañeros, buenos días a todos. Gracias por permitirnos volver a reencontrarnos en este espacio de reflexión laboral educativa. El otro día en mi calidad de supervisor escolar fui convocado, antes del último consejo técnico escolar, a una sesión de supervisores que organiza con la Dirección General de Servicios Operativos en la Ciudad de México. Y en esa sesión nos empezaron a hablar sobre los fundamentos constitucionales. Lamentablemente, bueno, tuvimos una pequeña discrepancia de opiniones en cuanto a los fundamentos constitucionales con una sencilla razón. Es por ello la intención de compartir con ustedes, compañeros, cuál es el origen constitucional de esta nueva propuesta educativa, la nueva escuela mexicana. Ahí se nos comentó que el origen constitucional de este proyecto ahora académico educativo para nuestro país se sustenta en un convenio internacional celebrado en 2015 en la ciudad de... Bueno, en el país de Brasil, no recuerdo si en Brasilia o Copacabana, la capital, en donde el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos en turno, en ese momento Enrique Peña Nieto, suscribió el tratado internacional Brasil 2020-2030 y en ese tratado internacional, que es un tratado básicamente dedicado a un esfuerzo de prevenir el cambio climático, uno, dos, en un esfuerzo de generar una conciencia social de sociedades de desarrollo sustentado en base a procesos o a determinación de nuevos procesos educativos, se pactó internacionalmente que nuestro país para el año 2024, fue suscrito en 2015, tendría que generar una nueva corriente educativa, en donde el hilo conductor fuese el pensamiento crítico del niño, del ciudadano, de la persona, ¿para qué? Para entender el proceso de la naturaleza, el cambio climático y generar entonces una actitud de protección, de prevención, de adaptación y de... fomento del desarrollo sustentable de las sociedades, y en esa perspectiva, bueno, es ratificado por el Senado, el Senado mexicano, en el año de 2016, el convenio, y por lo tanto, forma parte de la Ley Suprema de la Unión. Aquí es donde encontramos, compañeros, el verdadero origen constitucional de esta propuesta educativa. Ley Suprema de la Unión es un principio constitucional que se encuentra establecido en el artículo 133 de la Constitución Política Federal, que dice más o menos así, en los Estados Unidos mexicanos, los convenios o tratados internacionales, la Constitución Política y las leyes orgánicas y federales emanadas del Congreso de la Unión, conformarán conjuntamente lo que se entiende por Ley Suprema de la Unión, y tendrán vigencia y eficacia y validez legal, jurídica, dentro del territorio nacional, que son los Estados Unidos mexicanos. Es por ello que a la luz de este tratado y de este convenio suscrito en 2015, hoy el Estado mexicano se ve en la urgente necesidad de dar cumplimiento a su obligación internacional en materia de fomentar la coerciencia de desarrollo sustentable en las nuevas generaciones a través de un proceso educativo que tenga como base de conducción el pensamiento crítico. Es por eso que se está dando este cambio, Doc. Exactamente. Y en el supuesto, sin conceder, que no se diera. Bueno, te puedes hacer acreedor a sanciones internacionales, ¿verdad? Que puede decir que se has expulsado del convenio o que se has sancionado, incluso multado con circunstancias económicas o de algún tipo de sanción administrativa internacional por parte de la Unesco. Claro. Entonces, el Estado mexicano, para no verse desacreditado internacionalmente, genera esta nueva propuesta, ¿sí? Pero bien, vamos un poquito más allá. Ya hablamos de cuál es la estrategia de la Ley Suprema de la Unión. ¿Cómo bajaría ese principio constitucional a nosotros, el maestro de grupo? ¿Cómo bajaría? El artículo 133 establece que el convenio ya se suscribió en Brasil, 2015, 2030, ¿verdad? Desarrollo sustentable. Y ahora viene la Ley Federal, que en este caso es la Ley General de Educación, en donde debe de permear ese proyecto y ese proceso, ¿cómo? Dentro del sistema educativo nacional, que ahí se previene, que ahí se establece en la Ley General de Educación, en donde establecemos que es responsabilidad de la educación pública el generar los diseños de los contenidos curriculares en materia de aplicación de planes y programas de estudio para los niveles de educación básica, media básica y media superior. Y es ahí donde encontramos entonces la conformación de esta estructura y de esta nueva propuesta. El origen de esta propuesta que hoy estamos vivenciando como la nueva escuela mexicana es el cumplimiento de una obligación constitucional internacional de los estudios mexicanos con el Pacto Brasil 2015-2030, que mediante la Ley General de Educación llega al Sistema Educativo Nacional y la Secretaría de Educación Pública en una de sus facultades reglamentarias de crear, de proponer diseños curriculares empieza a trastocar estas circunstancias. Aquí finalmente nada más habría que hacer una última perspectiva. Cuando hablamos de... habría que hablar del derecho humano fundamental del niño a la protección del interés superior de la niñez dentro del concepto de los derechos humanos fundamentales. ¿Qué es esto? Siempre hay que anteponer ante todo el bienestar y la protección del desarrollo integral del niño. Eso no nos dice el artículo tercero, el artículo cuarto constitucional. Pues en esa perspectiva, si amarramos la protección del derecho humano fundamental a la protección del interés superior del menor, con el derecho humano fundamental de acceso a la educación que tienen los menores, vemos cómo el artículo tercero y cuarto permiten el exacto cumplimiento de lo que establece el artículo 133 constitucional para que los Estados Unidos mexicanos den cumplimiento al pacto internacional Brasil 2020-2030 en materia de crear conciencia en el desarrollo de las personas para fomentar el desarrollo sustentado de la sociedad. Creo que por el momento aquí lo dejamos, ¿verdad? Ahora estamos abiertos, como siempre, compañeros, a cualquier duda, a cualquier crítica, a cualquier inquietud que ustedes manifiesten sobre esta circunstancia que estamos vivenciando. Sí, claro que sí. Porque sí es importante aclarar, doctor, ¿estamos preparados? No. Yo creo que eso sería motivo de una siguiente sesión de ver cómo fue operativo, cuáles son las fases operativas que se pretende dar vigencia y eficacia a este cumplimiento de obligación internacional, de corte internacional, en donde en enero fuimos sorprendidos prácticamente, no estábamos preparados. Pero, ¿qué te parece, mi estimado licenciado Alejandro, si hacemos un programa específico de la operatividad de esta nueva propuesta de la escuela? Claro que sí, doctor. Nueva Mexicana. Perfecto. Doctor, pues pásate un buen día y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.